yo soy place adicto y esto va a ser un vídeo para pucci de super 7 para los sin son útiles pero antes de comenzar el vídeo la otra las manos y regresas y ya con la mano limpio momento ideal para que te suscribas al canal de me gusta vídeo si deseas ver más contenido como este toca el turno para pucci nada más y nada menos que el perro más cool de todos los simpson y es que es muy curioso que haya incluido esta figura para la primera web aunque no dejo de reírme cada vez que pienso que existe una figura de pucci articulada honestamente para esta línea de super 7 últimamente simpson cualquier personaje creo que va a ser muy interesante y como lo vemos acá está bastante bastante cool es un empaque de hecho también muy bonito con unas nubes hay de hecho más realistas lo que se ve en la serie sacamos el slip cover vemos un blister como los últimos bastantes grandes nos dice abajo que es de los simpson el nombre pucci y arriba tenemos una ventana con nuestra figura exhibida y logramos ver algunos accesorios el empaque es el mismo tamaño que los demás así que vamos a encontrar quizás mucho espacio vacío porque bueno por detrás tenemos otra ilustración de pucci hecha por mcroyne y tenemos la información del capítulo donde apareció y la fecha en que se emitió originalmente ya con la figura allí el blister hemos quedado interesante y detrás del blister vemos un allí una ilustración con todos los personajes que pudiéramos tener cruzando los dedos la mayoría son personajes muy rellenos pero están cool y ya con otro pucci fuera del empaque honestamente es muy curioso tener esta figura allí no sé tener en la mano es bastante curioso nunca pensé que iba a ver esta figura tan temprano en esta línea pues aquí lo han hecho y muy bien porque la gorrita es de goma y todo lo demás es bastante rígido bueno las orejas también es de goma pero como ven allí es el look que tiene la chaqueta de cuero o sea el mejor de todo con su koala o fanny pack o como quieran llamarlo riñonera como lo llaman en su país sus gomas tipo converse altas converse las que usaban en los 90 que eran como más modernas no se usaban pero salieron y la verdad que tiene un look muy pandillero por así llamarlo si recuerdan este personaje era uno que intentaron incluir forzadamente en tommy y daily la voz hacia homero y el persona que tenía puros clichés de lo que era estar en onda a comienzos 90 muy bien ejecutado las orejas también están hechas de como vinil al igual que la gorra el koala también y el resto es plástico básicamente moldeado los colores que son la chaqueta parece ser negra la gorra parece ser morada los anteojos gafas o lentes están puestos no se pueden quitar porque obviamente es muy cool para estar sin la gafa está todo muy bien pintado de estas figuras si vino con muy buen trabajo de pintura al menos lo que puedo ver y me gusta como soy la chaqueta de hecho entonces está bien aprobado y por ver la que me tocó a mí está bastante bien y el esculpido está mucho ver también vamos con articulación y es que la cabeza se mueve bastante hacia adelante como podemos ver allí ligeramente o bien hacia atrás tenemos también inclinación lateral hacia ambos lados y buen movimiento circular porque la cabeza es uno solo el brazo rota completamente si un poco duro abre más de 90 casi 90 en el codo además tiene rotación allí las manos de un vueltecita y todos tienen visar hacia adentro y afuera en la cintura va a ser lo único que tenemos articulación allí las piernas van a abrir así hacia los lados con rotación allí ligera va así hacia atrás así hacia adelante la rodilla no tiene ni 90 pero ahí medio se mueve así que está algo es algo la bota da vueltas va así ese bajo ligeramente hacia arriba y aquí si tenemos dinero también en clase del tobillo por las botas tan grandes que bueno honestamente para lo pequeño que es también en relación en la cola en un bolton que se puede salir se le dan muy duro de hecho hay que meterlo con mucha fuerza pero me da como miedo romperlo igual espero que usted no se le salga sin embargo allí como ven es un plástico flexible pueden forzarlo hasta de una manera moderada pero igual tengan cuidado cuando vayan a mover no se les vaya a quedar en la mano me lo comenté el cual también es de goma lo podemos quitar si queremos pero yo se lo voy a dejar porque creo que es el look más cool que tiene este perro con el chaquete de cuero lentes y gorra al revés viene con este rostro puesto directamente en el empaque uno con los dientes sonriendo pero allí como con venas y otros los dientes un poco más sinvergüenza podría decirse incluye un par de puños puestos directamente en el empaque un par de manos digamos que abiertas o relajadas un par de manos con el símbolo de la paz porque perro es demasiado cool y un par de manos para tener accesorios chévere tales como la guitarra fender color turquesa que trae la tabla de surf morada con morado oscuro y por supuesto no voy a faltar su patineta que está bastante ya puedo ver un partido sobre la patineta en fin vieron bien equipado este puchi porque todos los otros son cool de hecho les comentaba que se puede quitarse si desean eso lo voy a dejar porque no sé lo que mientras más se lo tenga se vea cool no es tira cierra todos los 90 mientras más mejor pero en fin aquí está el fanny pack o el cual como quieren llamar no pega mucho con el look en realidad pero bueno y la patina está bien construida me gusta que tenga un solo ping ahí podemos colocar el pie y el otro en el aire la vuelta de las ruedas están muy suaves y está bastante bueno fíjense que rueda y sin problema la tabla surf si viene sin pines esto es básicamente para pararse al lado de ella y verse cool porque es un perro que no surfea tiene chaqueta de cuero como pueden ver y es color morada es muy suavecita está bastante bien pintada así que vamos a darla por aquí parada en cuanto a guitarra eléctrica es uno de los actores que más me cuesta poner en la mano porque no lo suelto bastante bien está muy linda y siento que la puedo romper el máster si la esfuerzo mucho pero como ven está bastante bien pintada y tiene mucha estética de los signos así que puede servir para otro personaje para las manos vinieron bastante bien equipadas también me gusta que vengan en pares están las manos abiertas o relajadas tenemos otras que son digamos que para sus accesorios y los puños así que vamos a ponerle los puños para que vean cómo se ponen muy similar a todas las figuras un presidente quitamos su dedito del símbolo de la paz colocamos aquí a veces no entran completamente estén seguros que estén allí completas pero se lo vaya a salir la martineta vamos a poner para que vean cómo entra aquí aquí los orificios que tienen el pie pueden decir en cualquier orificio y podemos tener nuestro puchi en su medio de transporte y fíjense que rueda allí sin problema en cuanto los rostros los veo muy parecidos sobre todo los que vienen con las sonrisas uno con la boca ligeramente abierta y los dientes allí mostrándolo entonces el resto es todo igual es como una camión de peinado bueno que en verdad es un personaje que sale dentro de un show que está dentro de otro show es un personaje de Tommy Dale o sea yo porque en fin bueno vamos a cambiar para que vean bastante fácil vamos a hacer un poquito de depresión y ahí está el cuello que también es articulado se cambia allí la cabeza para que vean ahí se mueve el cuello y podemos poner nuestro nuevo rostro allí sonriendo un poco más expresivo y está como chévere vamos a pararlo bien se para bien eso eso sí entonces bueno ahí está con sus cositas aquí está comparado con un par de hasbro aquí en las años lore a la derecha el capitán américa 20 aniversario de marbeleña como ven puchi es más pequeño luego con el union gómez y el jack o el crazy jack de bob doy para que vea cómo se vea con figuras de ropita de tela la verdad que no pega mucho al igual que con otras figuras super 7 que está con león o y esto es imán del club greyscore o ultimate como quieren llamar más super 7 y aquí está el óptimo para que recién revisamos y el crank que yo creo que algún de esto me animo a revisarlo no sé si va a dar la pena todavía pero hay bueno con tommy y dale por la versión robot de condor y fueron abrieron el parque de tom y dale entonces o tommy y dale y la noche y scratchy land y por supuesto como mero que ya lo revisamos el canal y mo que va a ser el próximo no va a ser el próximo review va a ser tommy dale o itch y scratchy o como quieren llamarlo en su país en resumen una figura muy rara honestamente no creo que mucha gente la vaya a conseguir le recomendaría conseguir en bigpad toystore.com dejo darle la descripción pero para ser honesto esta figura seguro estará en descuento próximamente en avance o próximamente quizás a finales de año o antes entonces si quieren completar el line of the web o más adelante quieren conseguirlo pues búsquenlo en amazon en descuento muchos super 7 terminan allí y esta creo que no va a ser la excepción de esta web es la más digamos que es la menos popular sigue siendo una figura bastante buena y muy curiosa adición a una colección o a cualquier colección de los simpson pues ahí está en la web uno son estas figuras que están acá ya están disponibles ya están en muchas tienen incluyendo big batto esto ni en cualquiera otra que quieran conseguir de confianza la web 2 está poderoso y es doffman crosti clásico hans corpio y el bar todo entonces está eso muy interesante esta web cosas a finales de año y esta pedida obviamente muy interesante y por supuesto la wave 3 que saldrá aún después está confundada por místero clásico ralph clásico rafa gorgori y el par de alín clásico que también incluye a magui así que está muy chévere divertido más lo que pensaba con esta figura no puedo decir que una mala figura es una muy buena figura para el personaje lo que me pareció rara fue la selección del personaje insisto igual esto me da mucha confianza a que tienen un plan para sacar bastante personas y podremos escoger más adelante la versión que queramos del personaje que queramos ya que sea principal o de reparto o yo que sé pero en fin es una figura que me sorprendió bastante lo bien que se mueve para lo pequeña que es de hecho y los pocos cortes que tienes porque la figura estéticamente está bastante bien y por supuesto nuevamente creo que acertaron mucho mucho los accesorios que incluyeron las manos que les colocaron y todo lo que utilizaron para mejorar esta figura porque honestamente es lo que hace divertido este personaje en esta versión obviamente todo lo que viene que lo podemos usar también con otras figuras muchas gracias por llegar hasta acá por favor de el like al vídeo compártelo y suscribanse nuevamente como siempre gracias a los miembros del canal quienes apoyan la creación de contenido espero que estén disfrutando los vídeos que les estoy dando de manera exclusiva y también gracias a los que llegan al final de los vídeos siempre ese apoyo es muy bien recibido para que youtube se dé cuenta que estamos haciendo vídeos que le interesan a cierta cantidad de gente bueno todos llegan hasta el final pero es lo que ellos buscan entonces muchas gracias por el apoyo la verdad que lo valoro muchísimo y siempre les hago una pregunta aunque se me olvidaron de qué personaje de los hijos le gustaría ver en última y para la wave 4